Música Casado de falsedad de tu poco amor Buscaba felicidad y contra la excepción Dijiste que me querías Pero solo jugabas con mi amor Música Confiando en tus palabras Obtuve desilusión Ingenuo mi corazón Perdido en tu amor Juraste que me querías Y tan solo jugabas con mi amor Música Que tonto mi corazón Me diste desilusión Mientras yo a ti te amaba Estabas con otro amor Música 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 Buscado de falsedad de tu poco amor Buscaba felicidad y contra la excepción Dijiste que me querías Pero solo jugabas con mi amor Música 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 Fuiando en tus palabras Obtuve desilusión Ingenuo mi corazón Ingenuo mi corazón Ingenuo mi corazón Perdido en tu amor Juraste que me querías Y tan solo jugabas con mi amor Música Que tonto mi corazón Me diste desilusión Me diste desilusión Mientras yo a ti te amaba Estabas con otro amor Que tonto mi corazón Me diste desilusión Mientras yo a ti te amaba Estabas con otro amor Música 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 Música